¡Vamos! Y ya llegué, pa' ponerte a bailar ¡Fuera! ¡Te canta! ¡Lon y ahí fue! ¡Lon y ahí fue! ¡Lon y ahí fue! Bonita es la vida mía, pues me siento muy contento Y la gente cada día me hace feliz en mi pueblo Bonita es la vida mía, pues me siento muy contento Y la gente cada día me hace feliz en mi pueblo Todo el mundo me ha querido y me demuestra su amistad Son solidarios conmigo si estoy en cada mirada Todo el mundo me ha querido y me demuestra su amistad Son solidarios conmigo si estoy en cada mirada ¡Upa! Salgo a la calle sonriente, levanto las manos y saludo a cualquiera Varias personas creyendo que le he saludado, levantan la de ella Salgo a la calle sonriente, levanto las manos y saludo a cualquiera Varias personas creyendo que le he saludado, levantan la de ella Que feliz me siento hay hombre, que sabroso huepaje Me quieren con berraquera, que sabroso huepaje ¡Upa! Y el hombre feliz El hombre feliz soy yo ¡Ay! Y el hombre feliz El hombre feliz En el campo del amor siempre soy correspondido Es muy poquito el dolor que en mi vida haya tenido En el campo del amor siempre soy correspondido Es muy poquito el dolor que en mi vida haya tenido Nunca por un desengaño lágrimas derramaría Si por amor he llorado seguro que es de alegría Nunca por un desengaño lágrimas derramaría Si por amor he llorado seguro que es de alegría ¡Uepa! Todo el mundo la mano arriba y haciendo el porito dice Salgo a la calle sonriente levanto las manos y saludo a cualquiera Varias personas creyendo que le he saludado levantan la de ella Salgo a la calle sonriente levanto las manos y saludo a cualquiera Varias personas creyendo que le he saludado levantan la de ella Que feliz me siento ayombe, que sabroso huepa gay Me quieren con berraquera, que sabroso huepa gay ¡Anda! ¡Y en el saxo! ¡Jerry y en fe! ¡Oye! ¡Oye! ¡Gózalo! ¡Toto, niña y ven! ¡Vaya! ¡Ají! ¡Ají!